Bueno, lo prometido estamos con el diputado nacional Adrián Pérez, el jefe del bloque de la coalición cívica. Bueno, nuevamente gracias por venir. Usted está en una situación privilegiada, ya que son opositores a Kirchner a nivel nacional y a Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién tiene razón en todo este escándalo, esta novela vinculada a la espía, a Ciro James? ¿Le cree más a Macri, le cree más a Aníbal Fernández? De acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿qué ha pasado con las escuchas a Sergio Bursten y a Carlos Ávila? No, la verdad es que me parece que es una cuestión que tiene que seguir investigándose, y donde por lo menos las explicaciones que ha dado hasta ahora el gobierno de la ciudad no me han dejado conforme. Es decir, lo cierto es que hay una gente que ha sido contratada por el gobierno de la ciudad para trabajar en la educación, que realizaba escuchas telefónicas sobre Bursten. de forma ilegal, etcétera, y las explicaciones, bueno, dejan un mal de dudas. Me parece que en todo caso lo que hay que sí iniciar es una etapa o una instancia de investigación más profunda. Insisto, las explicaciones tanto de Montenegro como del ministro de Educación han sido muy flojas. Independientemente de que hay un clima tan enrarecido que uno no puede descartar también la posibilidad de que haya ahí... ¿Le hayan plantado un espía? No habría que descartar. Claro, porque uno se podría preguntar, Adrián, que si en lugar de ser Macri el jefe de gobierno fuese alguien de la coalición cívica y largar a la policía metropolitana, siendo Kirchner el jefe del gobierno o la señora de Kirchner, no hubiera cambiado mucho el procedimiento. No hubieran hecho todo lo posible para evitar que haya una policía metropolitana. Sí, es probable, pero eso digo, yo no descarto esta hipótesis. Pero, por cierto, la situación compromete al gobierno de la ciudad y el gobierno, más allá de esta hipótesis de una supuesta intromisión desde la policía federal y desde el gobierno nacional, bueno, hay muchas cosas muy oscuras que no ha podido el gobierno de la ciudad explicar. Me parece que en todo caso lo que tiene que haber es una investigación más profunda que nos permita dilucidar qué es lo que efectivamente ha ocurrido y cuál ha sido el rol de James, y además de las escuchas ilegales, qué otro tipo de actividades llevó adelante. Porque ahí hay acusaciones más profundas respecto de actividades vinculadas a espionaje, sobre docentes de la ciudad, etcétera, etcétera, sobre lo cual, digamos, por lo pronto, hay que ponerle un poco de claridad. No resulta clara. Le quiero preguntar sobre el tema de la reforma política, pero le pido que me espere dos segunditos porque está desde Mar del Plata José Antonio Díaz, nuestro compañero, columnista de Economía de este programa, está allí como para ir cubriendo, ya está cubriendo todo lo que tiene que ver con el Congreso de... Bueno, impresionante, ¿eh? El señor Adrián Pérez, el señor Pepe, le hacía José Antonio Díaz, se va en todo el Congreso de... Vos te quedas acá, vos acá tenés que quedarte. ¿Qué se queda acá? Bueno, a propósito de lo que dijo, vamos a esa pregunta. ¿Qué es lo que va a exponer? ¿Sobre qué va a exponer usted en idea? ¿Y quiénes son los restos de los integrantes de la mesa? Yo estoy en el panel final, que creo que es algo así como el concienso sobre algunas políticas de Estado, y va a estar... Agenda legislativa, ¿te lo digo o no? Agenda legislativa. Yo creo que ahí nosotros tenemos... La verdad es que hay una agenda diseñada desde los bloques de la oposición, inclusive que esto lo hemos hablado en su momento en la Cámara, con el oficialismo de lo que nosotros pensamos que tendría que ser la agenda parlamentaria a partir del 10 de diciembre, que incluye como tema prioritario el tema de la pobreza, y que nosotros ahí hemos trabajado junto con otros bloques, con Claudio Lozano, con el bloque Radical, respecto de un proyecto que es un ingreso universal para la niñez, con una diferencia respecto de lo que planteaba Abel Habana. Nosotros creemos que tiene que ser efectivamente universal, como un cambio de paradigma, como un ingreso garantizado para todos, obviamente financiado por los que más tienen. Es decir, todos reciben, todos los menores, y los financian a aquellos que tienen poder adquisitivo a través de los tributos. El objetivo en este caso, obviamente, es evitar el clientelismo. Evitar el clientelismo, generar ciudadanía, generar un derecho que haga que la persona no tenga que caer a un nivel de pobreza para que el Estado luego tenga que asistirlo, sino que todos tienen la seguridad alimentaria de antemano. Dotar de autonomía al INDEC, tener una política de fomento para las pequeñas y medianas empresas, recuperar la institucionalidad, recuperar las instituciones, que haya organismos de control, que haya una justicia independiente, y por lo tanto una modificación del Consejo de la Magistratura, que a partir de una composición mucho más, digamos, menos ligada a un gobierno, sino más plural, permita que efectivamente la designación de los jueces y la remoción haga que, digamos, no esté atada a la voluntad del gobierno. Digo, estas cuestiones las hemos discutido, y hay una especie de acuerdo de lo que va a ser la próxima agenda parlamentaria. Una reforma provisional que incluya una mejora de los haberes jubilatorios, es tratar el tema de los recursos naturales. Yo creo que hay un problema en la Argentina, que no tiene que ver exclusivamente con la agenda. Me parece que hay bastante acuerdo respecto de la agenda. El problema me parece que está con lo que planteaba Pepe hoy para hacer una comparación de lo que pasa en Uruguay. En Uruguay la agenda puede ser una, o puede luego tener algunos cambios. Ojalá que gane el Frente Amplio, ojalá que gane Mujica, y a veces lo que yo creo, y con quien tengo mayor afinidad, como tengo mayor afinidad en Chile con la concertación. Ahora, lo que uno prevé es que en esos países, aun cuando haya un color u otro de gobierno, hay algunas políticas que se mantienen. Pero no tiene que ver con que, en primer lugar, que algunas políticas se construyeron en función de un debate y de un consenso importante, cosa que no ocurre en la Argentina, pero además porque hay una práctica política que permite eso. Y esto, digo, no es una cuestión únicamente de la política, sino de la práctica y de la conducta de la dirigencia y también de la sociedad. Cuando uno hace ese planteo al oficialismo, lo ha dicho inclusive el propio Kirchner por su cuenta, ojalá tuviéramos una oposición con ideas. Dice, porque en Chile es fácil, en Uruguay es fácil, acá la oposición nos tira todo a matar. O sea, ellos insisten en que el consenso no se da porque la oposición es negativa, solamente mira lo crítico. Bueno, por eso está claro que no tiene mucho... que contrasta rápidamente con lo que ocurrió en los últimos tiempos. En realidad, nosotros estábamos convencidos, por ejemplo, de que había que discutir una ley de medios en la Argentina. Estábamos convencidos. Era necesario discutir una ley de medios que garantizara pluralidad, pero que garantizara también que los medios iban a poder controlar al poder y al gobierno, y no al revés. Digamos, ya dos garantías tenían que tener. Bueno, nosotros insistimos porque nos parecía que la ley, esta segunda cuestión, no la cumplía, y no hubo posibilidad de modificarlo. Nosotros creíamos que la Argentina tenía que tener una reforma al sistema provisional. Estábamos convencidos de eso. El sistema de capitalización, un sistema en donde generaba enorme rentabilidad para las AFJP y ninguna garantía para los jubilados, era un mal sistema, y además en donde la mitad de la población económicamente activa quedaba fuera del sistema. No aportaba ni a uno. O sea que merecíamos... Ahora, la verdad es que discutir en 10 días una reforma provisional sin entender que había que adecuarla a un nuevo mercado laboral, me parece un despropósito. Y así con cada uno de los temas. No ha sido un problema... Ahora, hay un problema de conducta, porque ¿con quién se acuerda para que la norma se cumpla? Nosotros estamos discutiendo de reforma política. En el año 2002, el Partido Justicialista dijo, vamos a las internas abiertas porque es la mejor forma de elegir las candidaturas. Porque era la mejor forma para el Partido Justicialista. En el año 2004 dijo, no, deroguemos internas abiertas, porque nosotros entendemos que para nosotros ya no es más la mejor forma de dirimir las candidaturas. Y ahora dicen, bueno, vamos a... Entonces, el problema es que en realidad está la posibilidad esta de trampear permanentemente y cambiar permanentemente la norma de acuerdo no a un interés colectivo, de acuerdo a un interés muy particular de un partido político. Esta lógica es la lógica que está trabajando en mucho la Argentina. Estaba pensando, diputado Pérez, Bueno, hoy he escuchado la conferencia de prensa en la cual participaron Alicia Carrió, Gerardo Morales, dirigentes socialistas, planteando que el tema de la reforma política no es una prioridad. ¿No conviene en aspectos como estos tratar de dar la batalla y tomar algunos aspectos principales? Porque si no, le digo que haya internas abiertas, simultáneas y obligatorias, a mí me parece positivo. Que haya una transparencia sobre los fondos de financiamiento y que haya cada vez menos posibilidades de aporte privado, me parece un hecho positivo. Yo entiendo, y lo comentaba en la radio, entiendo que no hayan querido ir a la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, porque si todo el tiempo el gobierno está maltratando, es un gobierno golpeador con la oposición, de golpe digan, vengan que nosotros le vamos a presentar un plan. Eso lo entiendo, en realidad Kirchner está cosechando lo que ha sembrado. Pero digo, del pelo legislativo, de lo que yo he leído, hay muchos aspectos positivos de la ley, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a esperar que el gobierno presente la ley. Yo estoy... Vamos a hablar en función de lo que trasciende... Trasciende, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay que hacer eje en lo que nosotros decimos. No es hoy la prioridad. Para nosotros la prioridad hoy es la pobreza, y además, plantear el tema de un ingreso universal a la niñez, no solamente cambia el esquema de distribución de un ingreso, sino que cambia la lógica, rompe el clientelismo, y eso es una reforma política profunda también. Bien. Ahora, viene la reforma política, nosotros no vamos a discutir. Vamos a ver cómo realizamos una discusión razonable, sincera y profunda sobre un nuevo esquema para la política. Y ahí, si uno mira los trascendidos, yo diría que el tema... Hay un tema que nosotros hemos planteado casi históricamente. Es razonable ir a un esquema en donde del Estado se garantice los espacios de publicidad para que todos los partidos políticos tengan condiciones de equidad para distribuir, para hacer conocer sus ideas, es razonable. De hecho, cree... Es razonable, teniendo en cuenta que en la Argentina hay un condicionamiento muy fuerte del sector privado cuando financia la política, y en donde además... Después pasa la factura. Totalmente. Entonces, yo diría que si nosotros vamos a un sistema, a la chilena, donde en Chile ha ocurrido esto, el Estado le garantiza, garantiza en función también del resultado electoral, etcétera, pero el Estado garantiza la publicidad porque además el financiamiento de la política está muy atado hoy a la publicidad. El 90% del gasto de campaña es gasto en publicidad. Yo diría que ese aspecto es correcto. También es cierto que hay... Si vamos a hacer una reforma política, discutamos en serio. Discutamos quién va a ser el órgano de aplicación. ¿Va a seguir siendo el Ministerio del Interior, el órgano que distribuya la pauta, que distribuya los recursos, que organiza el proceso electoral, o vamos a generar, como la mayoría de los países, un órgano autónomo, que puede ser la Cámara Electoral, que nos dé a todos la sensación de que estamos ante una...